En otra información, la Alianza Dominicana contra la Corrupción elevó un recurso de amparo contra el presidente de la República ante el Tribunal Superior Administrativo para que ordene sancionar o sustituir del cargo al director de persecución de la corrupción administrativa, Otoniel Bonilla. Julio César de la Rosa, presidente de ADOCO, afirma que la Cámara de Cuentas detectó más de 20 casos de irregularidades y desfalcos en perjuicio del Estado y el funcionario los había ignorado. Con el propósito de que le dé cumplimiento a la Constitución y ponga inmediatamente en ejecución ese mandato, ordenando o disponiendo la cancelación de quien tiene la responsabilidad de velar contra la corrupción y no lo ha hecho. Aseguran que presentarán ante el tribunal el testimonio de los ex jueces de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa y Eglises Murdoch, quien, según Otoniel Bonilla, impedía el procedimiento de los actos de corrupción.